9.45 de la mañana, sí, y siga el baile con los auténticos de Cadempo y ya tenemos aquí en nuestros estudios a la columna semanal de los miércoles a las 9.30 de la mañana en Punto en Punto Franco Venturi. ¿Cómo está Franco? Muy bien Cecilia, muy buen día para vos, para Leandro y para toda la audiencia de las varillas y de la región. Así es, porque salimos para toda la zona. Franco, ¿cuál es el tema que nos trajiste hoy? Hoy traje para hablar un poco de los desgarros musculares. Vamos a hablar de lo que es el músculo, el músculo propiamente dicho. El músculo lo que le sucede es que si distiende o se desgarra, ¿no es cierto? Que se sobreestira y lo puede hacer o se rompe, las fibras se van rompiendo y esto se puede hacer de forma parcial o completo o total. La ruptura de estas fibras musculares y de que también puede ser de la unión musculo-tendinosa o también puede haber una ruptura del tendón, que también se los considera como desgarros musculares a la ruptura del tendón. Cuando se rompen estas fibras musculares, el músculo está compuesto por fibras musculares, cuando se rompen, en el caso que llegase a romperse vasos sanguíneos, se va a formar el popular hematoma que sale, que se le dice a que se pone negro y en ese caso es porque hay alguna ruptura de algún vaso o alguna arteria, generalmente minúcula, obviamente, que van a irrigar a esa fibra muscular y ahí se produce el hematoma. En otros casos, cuando el desgarro es más pequeño, no se llega a producir este hematoma porque por suerte no hay la ruptura de los vasos o arterias que llegan a irrigar. En el caso que suceda esto, bueno, la arteria les lleva la nutrición y por otro lado la vena lo que hace es que todos los desechos del músculo vengan retirados, entonces se va a ver comprometido esto y por eso tarda más tiempo en recuperarse y en poder volver a la actividad. Cuando vos ves un músculo macroscópicamente, o sea, cuando lo ves... En un microscopio. No, macro, sin microscopio, solamente con la vista. Un ejemplo es cuando cortás el vacío, o sea, una vez cocinado vos lo cortás y ves que tiene las fibras, se pueden llegar a ver con la vista, ¿no es cierto? Cada fibra muscular. Bueno, esa fibra muscular, eso es lo que se contrae, esa vendría a ser la carne nuestra. Y nosotros le llevamos un as, que se le llama, y cuando juntás muchos ases, o sea, muchas fibras musculares, generalmente se juntan en paquetes de 10 o de 20, van a formar un fascículo. Entre estos ases hay como, se llama como una gelatina, pero se llama tejido conectivo, ¿no es cierto? Está formado por tejido conectivo para que amalgame el todo, ¿no es cierto? Y esto se le va a llamar el endomicio. Cuando estos 10 o 20 ases van a formar el fascículo, y muchos fascículos van a formar el cuerpo del músculo. Entre cada fascículo va a haber lo que se le llama otro tejido conjuntivo, que se le va a llamar perimicio, que es un tejido de relleno y que también sirve para que pase la arteria, para que pase el nervio, para que transcurra por allí, ¿no es cierto? Y tengan un lugar de contención. Siempre hablando de contención de los músculos. Del músculo, de la forma. Claro, porque son muchos nombres y que por ahí uno... De la formación. Y bueno, cuando vos tenés muchos ases, ¿no es cierto? Muchos fascículos, de esto después viene también encerrado por la fascia, ¿no es cierto? Y va a formar lo que se llama el epimicio, que es lo que va por afuera, que también está formado por tejido conjuntivo. Todo esto, una vez que logramos englobar, va a ser el músculo. Una vez que logramos tener esto, el músculo, ¿qué va a pasar? Le va a llegar un impulso eléctrico de nuestro cerebro, obviamente. Va a contraer, el fuso neuromuscular se va a contraer, esta contracción va a generar que el músculo se contraiga. Ahora, estos ases, que van a formar el fascículo, que van a formar el cuerpo del músculo, se continúan hacia los extremos, hacia un lado y hacia el otro, en forma, hasta llegar al tendón, van a formar los tendones que se van a unir al hueso. Bien. ¿Estamos? Cuando se contrae el músculo, ¿qué va a hacer? Los dos extremos o se van a estirar o se van a cortar y van a formar lo que nosotros llamamos el movimiento. Se va a producir lo que es mágico para nosotros, que es lograrnos mover. Producido por esto, por estos ases que se forman los fascículos de a 10 o de a 20, estos fascículos que están rodeados por el endomicio, perimicio y el epimicio, que van a formar los ases, el as va a formar el fascículo, el fascículo va a formar el grupo del músculo, el grupo del músculo se va a contraer, que va a continuar con los tendones a los huesos y ahí se va a producir con la contracción y el impulso eléctrico, mágicamente vamos a poder mover la mano, el dedo, la pierna o lo que sea. Bien, bueno, esto es una introducción a lo que es el músculo en realidad. Quería explicar cómo estamos formados, por qué nos movemos y cómo nos movemos. Cuando a este músculo le pasa algo traumático, que puede ser por sobreestiramiento, o sea que se estira de más, junto con una contracción, obviamente, hay una contracción y un estiramiento. Se puede producir el desgarro o la distensión. Puede ser también al revés, se contrae demasiado violentamente y demasiado fuerte y las fibras musculares se pasan, se acaba el cáncer, se sobreponen, y eso también puede provocar un desgarro. Y la tercera es por contusión, que es por un golpe. O te pegan una trompada, o te pegan un rodillazo, o te pegan con un objeto con un dente, un tiro, un cuchillazo, lo que sea, se le llama desgarro por contusión. Estas son las tres formas que nosotros, en nuestra jerga, hablamos de las tres variedades de desgarro que se pueden producir. Yo en clínica, en la clínica mía, lo que veo en el consultorio es todo lo que tiene que ver con contracción. Generalmente, o se contrae demasiado, que son las menos que ves, o sobre todo, hay una contracción, porque él estira la pierna, tuvo la contracción, lo estiraste al músculo mucho, se desgarró. A lo mejor estaba un poco corto también, le faltaba un poco de elongación, y se desgarró, se sobreestiró. Es como que si agarras una tela, que ya está un poco viejita, la estiras mucho, y se desgarra, se raja. Bueno, al músculo le pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, cuando se produce esto, si hay lesiones, si se lesiona solamente la fibra, no va a ser tan dramático, pero si hay un desgarro de las arterias y los vasos, bueno, va a haber una profusión, va a haber edema, tumefacción, y va a haber un hematoma. Los desgarros se clasifican generalmente en tres, desgarro de grado 1, grado 2 y grado 3, el grado 1 se le llama un desgarro leve, grado 2 moderado, y el grado 3 va a ser un desgarro grave. ¿Quiénes se afectan? Generalmente, los músculos de los miembros inferiores, el que más se desgarra, nosotros llamamos los isquiotibiales, que son tres, son ellos los que más se contraen. ¿Por qué? Porque son los que los hacemos contraer y estirar al mismo tiempo. El cuadrice también sufre desgarros, en el caso del futbolista por patear, por golpear, el rugby también, o por choques, uno contra otro. Obviamente que estamos hablando, estos son los dos que más se desgarran, y el tercer músculo que se suele desgarrar es el solio, que es el de la pantorrilla, que Messi en este tiempo tuvo con ese problema, también suele suceder. Y si no, después, los otros músculos que son muy susceptibles a veces a desgarrar, que muchas veces están, para mí, sobrevalorados, porque te duele la espalda y decís, ¡Uy, hubo un desgarro! Y muchas veces no lo hay. Muy bien. Entonces, bueno, los músculos del tronco, generalmente la parte de la espalda, suelemos decir que se suelen desgarrar. He visto pocos con hematoma. Bien. Después, bueno, si vos querés ver que si el músculo... ¿A dónde hay desgarro hay hematoma siempre? Si hay ruptura del vaso o de la arteria, de la arteria o de la vena, sí. Si no hay ruptura, no. Y muchas veces, en el tronco, los músculos son profundos, puede llegar a haber a lo mejor un desgarrito, ¿no es cierto? Pero no sale de la superficie, entonces no vas a ver el hematoma. El hematoma, bien. Sí, es muy característico del desgarro que el dolor, no en el 100%, pero un dolor típico de desgarro es un pinchazo. Es sentir, agarra una aguja y clavatela, es sentir eso. Bien. Eso es más o menos el dolor, no digo típico, o sea, se llama pato neumónico. No es que todos, todos sienten eso, pero la mayoría de los que hacen algún deporte, que ya te voy a decir ahora sobre eso, sienten este pinchazo, que es muy característico. ¿Quiénes se desgarran? Gente que practica generalmente deporte que son de explosivos, en los cuales hay muchos cambios de dirección, en el cual hay contra, o sea, en el cual hay contacto. Si vos jugás al ping-pong, te podés llegar a desgarrar. No digo que no. Claro, pero no son tantos movimientos bruscos. Tenés menos posibilidades. Bruscos y hay mucha fuerza. Si vos al padel, que no tenés contacto, no tenés choque con otro, y tenés menos posibilidades. No quiere decir que no lo hagas, ¿eh? Pero puede llegar a suceder, pero se da menos. Pero si vos vas a jugar al fútbol, vas a jugar al rugby, haces atletismo, por ejemplo, que es un deporte que también lo sufren muchos. Si haces una gimnasia, la gimnasia sobre todo la que es deportiva, si bien lo practica solo, pero requiere mucha contracción y violentamente mucho estiramiento. Por ejemplo, lanzamiento de bala, disco, jabalina, que son los que más fuerza haces con los brazos. Todo. Eso todo. Y lo que es correr, en 100, 200, 800, también. Quienes se lesionan menos, los que corren resistencia. Bien. Pero se le producen otras lesiones, otro tipo de lesión, que puede llegar a fracturas por estrés, problemas faciales y otras cosas. Entonces, bueno, estos son los deportes que más se ven afectados. A la hora del trabajador, no he visto muchos desgarros de trabajadores. Sí, sí sucede a veces que salís, llovió, está húmedo, está mojado, te patinas, querés hacer fuerza para equilibrarte en el sentido que querés. El cerebro solito redirige la fuerza y trata de que estés en pie. Claro. Y en ese esfuerzo de estar parado, ¿no? Se produce un latigazo, por ejemplo. Exactamente, un pinchazo y podés sentir que te hayas desgarrado. O distendido, nosotros, yo lo llamo distendido cuando no está el hematoma característico. Dentro de la clínica, dentro de la sintomatología, bueno, lo que vamos a sentir es dolor. El dolor, si bien no es siempre el pinchazo, pero muchas veces vamos a decir que el pinchazo tiene que ver con el desgarro. Puede o no aparecer hematoma, dependiendo esto de que si se rompen los vasos o no, o sea, si es grande o no el desgarro, si es la dimensión. En los desgarros moderados a graves, sí va a aparecer un huequito, que se forme un hueco, que lo vas a palpar, lo vas a sentir, y por otro lado vas a sentir que hay como un reborde, que es el que el músculo se retrajo, ¿no es cierto? Claro, como una lomita. Exactamente, un pocito y una lomita. Un pocito y una lomita. Bueno, eso es característico, sí, del desgarro. Obviamente que tiene que ser un desgarro considerable. Si vos me decís de un centímetro y no, capaz que no lo palpes, y no se haga la lomita inclusive. Pero ya si es de tres, cuatro, cinco centímetros. ¿Y todos tienen el mismo dolor, por ejemplo, el de un centímetro al de cuatro o cinco? No, no, no. El pinchazo sí, pero después va de cero al diez, el aumento. Más grande, más dolor. Y después tiene que ver con que esto te iba a hablar, hay una impotencia funcional, y después, bueno, puede o no haber cojeras, en el caso que sea miembro inferior, ¿no es cierto? Llegando hasta que no haga, deje, cese la actividad, ¿no es cierto?, que no quiera jugar más o competir más, y muchas veces tiene que ser sacado en andas del deporte. Entonces, bueno, yo como kinesiólogo, si estoy en el campo, o muchas veces viendo deporte por televisión, hay una lesión, y bueno, a mí me gusta ver qué es lo que pasó, y si el jugador sale caminando por sus medios, bueno, va a ser más leve. Si el jugador necesita la tensión y no sale pisando, y no camina bien, y no pisa bien, y va a ser más grave. Sí, muchísimas veces vemos en los partidos de fútbol que sale con una sola pierna y apoyado de alguien. Eso ya es más grave, tendrá que decir, voy a tirar más a moderado a grave. Si vos ves que sale pisando a penitas con un pie y el otro pisa bien, decís, bueno, no es tan grave, descartás el grave, que ya es una cosa, estoy entre el débil y moderado, y estoy ahí. Eso es rápido. Los Radviers deben ser los que más tienen este tipo de lesiones, ¿no?, por la forma del deporte. Radviers y fútbol americano, mucho choque, mucho choque, violento. Bueno, a ver, cuando choque con el hombro no hay desgarro ni nada por el estilo, el tema son las rodillas. La rodilla tiene la rótula, la rótula es redonda, es hueso, y cuando eso choca contra un muslo, que es toda carne, provoca un desgarro. Pero también se da en el fútbol lo que se llama la popular paralítica, que se le llama, que se hace al costado, en el cual el que se desgarra es el cuádricep, el basto externo. Yo cuando era chico, nosotros cuando éramos chicos, jugábamos un poco a eso, a hacer la paralítica. Hoy sé que es a eso que locura, pero bueno, uno era chico y no sabía. Igual que el caño cobra, pobre. Bueno, y uno cuando es chico, no mide consecuencias. Bueno, esta paralítica también es porque generalmente la rodilla de un rival, que tiene la parte dura que es la rótula, que es el hueso, choca contra el músculo y choca contra la superficie, o sea, el músculo queda entre el hueso del fémur y la rótula y queda apretado y viene aprisionado y golpeado y eso se produce un desgarro por contusión, que se le llama, que es lo mismo que los otros. No es igual, renguear lo mismo, ya se le matamos lo mismo. En este caso a veces ni siquiera aparece porque es muy profundo y eso te iba a decir. Muchos desgarros, si son bien profundos, el hematoma o no aparece o tarda mucho en aparecer y aparece más abajo, mucho más abajo. Pero bueno, el hematoma puede o no aparecer, que también es un síntoma y se puede hinchar la zona de acuerdo a lo grande que sea o no. Va a haber lo que nosotros llamamos tumefacción y bueno, de acuerdo a esto también el paciente va a referir impotencia funcional en realizar ciertos movimientos o ciertas contracciones, vos le pedís contra el cual dice, no, no puedo porque me duele. Y bueno, si sucede eso yo voy a estar pensando que, y bueno, es más grave de lo que uno creía. Después de acuerdo, hay una clasificación que es de acuerdo a los centímetros que tiene el desgarro, que de acuerdo a eso es la recuperación y los tiempos. ¿Eso es totalmente cierto o si bien? Sí, 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 sí. Si vos tenés un desgarro de un centímetro en 7, 10 días vas a estar jugando y vas a estar corriendo y vas a estar haciendo lo que quieras. Entre 2 y 4 centímetros generalmente vas a tardar mínimo 15 días y llegando a 21, más o menos. ¿Qué tiene que ver con esto? Leve, moderado y grave también, obviamente. Y si tenés más de 4 centímetros ya estás pensando entre 28 días para arriba. O sea, 4 semanas como mínimo para arriba, de acuerdo a cuán grande es. El desgarro de más de 4 o 5 centímetros no es habitual. Lo habitual es el chiquito, ¿no es cierto? O el moderado. Bueno, de acuerdo a eso también vamos a hacer el tratamiento, de acuerdo a esto. Y, a ver, si estoy en campo, si yo estoy viendo o veo que la persona se desgarra, la primera cosa que voy a hacer es que trate de cesar la actividad, que no siga corriendo o que no siga jugando o que no siga participando para que no siga desgarrando. Entonces voy a hacer una evaluación en ese sentido. Vamos a tratar de que la actividad cese. Si tengo la disponibilidad, la primera cosa que le voy a colocar es hielo en ese momento para que si llegue a haber alguna ruptura de algún vaso, de alguna arteria, se bloquee al menos por un tiempo y no pierda tanta sangre. No voy a lograr que se cierre del todo, ¿no es cierto? Que la arteria se cierre del todo. Pero al menos que no haya tanto líquido. Sí voy a querer que haya un poco para que esta inflamación cure a ese desgarro. Porque si yo logro tapar absolutamente esa arteria y que no extravase sangre, no voy a lograr que haya inflamación y si no hay inflamación no se va a curar. O se va a curar más lento. Entonces necesito que haya inflamación. Necesito que haya células inflamatorias para que el cerebro sienta que hay inflamación que tiene que mandar las células para que curen, los macrófagos para que coman y así sucesivamente. Lo que sí vamos a tratar de decir, como sé que es un deportista y generalmente quiere volver a la actividad lo más rápido posible, generalmente son ansiosos y quieren ya volver al próximo partido, no pueden faltar. Siento que se les termina el mundo, se deprimen, pasan por una serie de cosas. Entonces voy a tratar de ponerle el hielo para que no haya tanta inflamación porque también tardas más tiempo después en recuperar. En este caso calor no. No, no, al contrario, si le pones calor más tumefacción va a haber, más hematoma va a haber. Son tres días de hielo, el hielo se le pone 20 minutos con espacios de una hora, dos, sin poner hielo. ¿Para qué? Para que genere un poco de inflamación, pero que la inflamación nosotros la tengamos controlada. Vuelta a tenerla controlada, después sí lográs una recuperación más rápida. Y en el caso, bueno, que tengamos la disponibilidad y la posibilidad, después, o sea, posteriormente a esto, va a hacer una ecografía para ver de cuánto es. Porque es importante ver de cuánto es por los tiempos de recuperación. La persona realmente es ansiosa, quiere saber en cuánto tiempo va a estar listo, en cuánto tiempo va a estar recuperado. Y entonces, bueno, sabiendo esto de los centímetros más o menos, vos más o menos sabés darle un tiempo. Estimado. Sí, siempre estimado, pero para que calme su ansiedad, que diga, ah, bueno, son 15 días, listo. Sabe que va como los presos, cuenta los días, los tacha, pero al menos tiene un límite. Es importante por el tema de bajar la ansiedad de la persona, decirle, mira, es tanto. Por otro lado, por nosotros también, eso nos sirve para trabajar tranquilos. Porque decían, ah, bueno, en total tengo 15 días, sé que en este primer momento le hago esto, en un segundo momento le hago esto, y después le voy a hacer esto. A la hora del tratamiento, cuando el desgarro es leve, es el más lindo de tratar, obviamente, porque es el más sencillo, el más sencillo, el más rápido, le vamos a hacer los primeros 3 días de hielo, ¿no es cierto? Eso va a ser siempre en los 3, en los 3 tipos, en el grado 1, el grado 2, el grado 3, siempre le vamos a hacer 3 días de hielo, siempre, 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 siempre. ¿Solamente hielo o tienen algún tratamiento? Se usa en inglés el código RISE, que vendría a ser cesar la actividad, hacer hielo, elevar el miembro y ponerle una venda elástica, compresión. Bien. Ese es el protocolo que se utiliza actualmente, con elevar un poco la pierna y ponerle hielo, si el desgarro es mínimo, es suficiente. En este caso, el paciente, bueno, la rotura va a ser, va a ser chica, el paciente va a sentir una molestia, va a sentir, sí, tuve un pinchacito chiquito, una molestia chiquita, pude seguir jugando, pude seguir corriendo, terminé, terminé de jugar, hice la actividad, quiero ver qué es lo que me sucede, porque no la siento 100% igual que la otra, eso es lo que te explica más o menos, no tiene potencia funcional, camina bien, deambula bien, no tiene cojera, no necesita muleta, no necesita absolutamente nada, puede mover la articulación y el mismo músculo lo puede contraer, puede hacer la contracción, si bien a lo mejor con alguna molestia ligera, que os repito, pero lo puede realizar. En este sentido, bueno, sabemos que es algo muy leve, le vamos a hacer primero sobre el código RISE, yo inicio enseguida a hacer algún tipo de masaje, no en el lugar, pero sí en las zonas periféricas, para si hay algo de líquido, que se vaya drenando y que se esparza, para que el cuerpo después, en la medida que contraiga, lo vaya drenando y lo vaya sacando, eso es lo que provocamos con este masaje, eso es lo que voy a buscar, que se distienda y que logre después muscularmente, con contracciones, mientras caminas, mientras te moves, mientras vas, mientras venís, o con contracciones y somete que en casa, que lo vaya bombeando. Se puede ayudar poniendo, como decíamos, en elevación la pierna en alto, o comprimiéndolo con una calza o con una venda elástica, también lo vamos a ayudar, ¿no es cierto? Eso también es cierto. Después de allí, bueno, vamos a hacer el masaje, vamos a empezar con contracciones hidrométricas, y si no duele, vamos a empezar con movimiento. Si vemos que no duele, siempre que sea indoloro, ya puedes ponerle un peso ligero, y si ves que no duele, ya puedes hacerle toca, sentadilla, un poco ya más con velocidad, un poco más con potencia, y movimiento. En la medida que agarra confianza, el paciente va a ver que de a poquito, va a querer seguir haciendo más, 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 y bueno, vas a ir de menor a mayor, vas a ir haciendo. Los primeros cuatro días, generalmente, no se hace tanto movimiento, para después empezar a hacerlo. Bueno, una vez que pasan siete, ocho días, el paciente ve que está bien, le das el alta y que vaya. En el caso que haya un grado dos, que ya estamos hablando de algo moderado, un desgarro de unos dos centímetros, a unos cuatro centímetros y medio, algunos dicen, otros dicen hasta tres, tres y medio, bueno, no hay distintos consensos, supongámosle hasta tres, tres y medio, ya ver, la rotura ya va a ser parcial, ya va a ser más grande, si va a ver el huequito que decimos, si va a ver el... La loma. La lomita se puede llegar a sentir, si es superficial, si es bien profundo, es mucho más difícil, ¿no es cierto? Es otra cosa. De sentir, el dolor ya no va a ser ligero, sino va a ser un dolor profundo, el pinchazo va a ser bastante, bastante feo, si bien en el momento, ese pinchazo hace que la actividad la cese totalmente, que generalmente el paciente termina sentado en el piso si puede, y muchas veces tirado en el piso porque se caen, esto ya dependiendo del umbral de dolor de cada uno, de cómo aguanta y todo. Deportistas que corren 100 o 200 metros generalmente terminan de correr, no los 100 o 200 metros, sino que terminan la carrera, van... Se desgarran y siguen corriendo a menor velocidad, a menor velocidad, hasta que paran. No es que se tiran al piso y el jugador de fútbol, que es más... No sé cómo hablar. es que tiene otro ritmo también, porque no es lo mismo... es otra cabeza y tiene menos resistencia al dolor y yo uso otras palabras que no lo quiero poner. Lo que pasa es que también es diferente. El fútbol se juega en equipo. Normalmente son más treateros, se tiran al piso, se ruedan, y el que corre es un deporte unipersonal, o sea... Sí, 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 sí. Es otra cosa, sabes que si vos no llegaste a la meta, no llegaste. Carriste. Y estás solo. Y no tenés a un equipo que te respalde. Entonces, bueno, también se había afectado a veces la marcha, en el caso de los grados 2, yo cuando, por televisión, muchas veces veo alguna lesión y veo que renguean o que necesitan la ayuda, como te decíamos, y ya estamos de moderado a grave, ya tenés para 15, o 20 días mínimo, ya apenas lo ves. En las lesiones de jugadores de fútbol, no... Cuando hay una lesión verdadera, te das cuenta enseguida porque no hay teatro. En cambio, cuando no es verdadera, sí hay teatro. El fútbol está en ese sentido muy teatero o no, y cuando es verdadera... ¿Vos te das cuenta, Franco? Sí, sí, sí. Mirando por televisión. Sí, o vas a ver algún partido común y te das cuenta si lesionó grave o no, si es cierto o no. Pero enseguida te das cuenta y el mismo grito cuando el jugador, si es futbolista, grita, te das cuenta ahí si es realmente serio o no. Y después, vos lo dejas 30 segundos en el piso y ya te das cuenta si está haciendo teatro o si es cierto. Cuando hay ese dolor que yo te digo que es de cero al día a día y te pinchan como si te clavaran una aguja, pero una aguja mal, no podés imitarlo después si vos quisieras o reproducirlo, ¿no es cierto? Es muy difícil, entonces te das cuenta. Entonces, bueno, ante todo esto, la primera cosa que vamos a hacer lo vamos a retirar. Si es un futbolista, lo vamos a retirar de la cancha. Si es un atleta, le vamos a decir que se siente, que descanse. Y la primera cosa, bueno, le vamos a tratar de palpar la zona. Vamos a ver si a simple vista si hay algo, si se ve el montoncito, si hay una hematomita o si hay un poco de tumefacción, si está hinchado. Y la primera cosa, hielo en el lugar. Y si se puede, le vamos a comprimir con una venda o con la calza misma para que lo apriete. Y bueno, después, si se puede en el lugar o no, tratar de elevarle la pierna, si es la pierna. Generalmente, los brazos suceden menos. En el fútbol americano se ven más problemas con los brazos y en el rugby. Una cuestión del hombro, la cabeza que golpea. En el fútbol americano tiene los cascos y las hombreras y bueno, eso también produce más desgarros. ¿No los protege más? ¿Los desgarran más inclusive? No es que los desgarran más. Porque es una protección. No es que los desgarran más, pero a veces cuando estás jugando pones el brazo y te choca con el casco en el brazo. Sin querer, no lo hacen a propósito, pero vos querés parar en el jugador contrario, le querés agarrar a lo mejor acá el tórax, le ras, el otro se agacha y le pegás al casco y el casco te choca. Entonces, por ahí se ve un poco más en el caso nuestro. Acá en la zona no hay tanto, 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 tanto. Si hay mucho en el miembro inferior, producto de los deportes que practican acá, básquet, tenis, fútbol, eso es lo que más se ve. Hay algo de rugby, atletismo, hacen mucho ciclismo. Entonces, bueno, en el ciclismo se da mucho por las caídas. Tiene que ver que golpean con algo en el piso y se les provoca esto, pero también generalmente muchas veces las piernas en ese sentido. La mayoría de los desgarro son miembros inferiores. Exactamente. Y bueno, el tratamiento va a ser más o menos el mismo que en el otro, los primeros tres días de hielo, si se puede hacer algo de contracción nitrométrica sin dolor, se lo vamos a hacer, si puede empezar a mover sin dolor, se lo vamos a hacer. Si moviliza, yo generalmente le digo todo lo que sea movimientos valios, si son dos grados movimientos valios, si son cinco valios, si son siete valios, siempre hasta el límite del dolor. Que muevas lo que puedas hasta el límite del dolor. Vas a ver que a más moves, más te va a dejar moviendo, mejor le va a dar contracción, va a hacer que los desechos se vayan, va a hacer que lleguen las proteínas nuevas, las sustancias antiinflamatorias y las mismas tejidos cicatrizan nuevo, y entonces eso va a hacer que se cure y que vaya mejor, a su vez va a hacer que eso se contraiga y se estire y va a generar una cierta elasticidad, cosa para que no haya un posterior redesgarro, que no se vuelva a desgarrar nuevamente, porque muchas veces se vuelve a desgarrar en el mismo lugar en el tejido cicatrizal porque la cicatriz quedó muy rígida. Entonces bueno, hay que tratar de evitar esa rigidez, con esto se logra dándole movimiento, estirando de a poquito, moviendo de a poquito, siempre hasta el límite, siempre hasta ahí. La medida que el paciente mejora, le vamos a agregar algún pesito, si se puede o no, o que camine, o que se agache, o que se estire, o que vaya haciendo movimientos, cosas. A partir más o menos del séptimo, décimo día, si se puede, el paciente puede ir a la pileta, la pileta puede hacer todos los movimientos que quiera, vas a estar mucho más ligero, vas a estar mucho mejor y después bueno, empezar con algunas actividades y puedes empezar a salir a caminar, que el, quiero salir a correr, no, correr todavía no podés, empezar a caminar, una vez que empezó a caminar que camine más rápido, después un trotecito, después un trote más largo o bicicleta, metele bici en lugar de trotar, la bici te duele, no, bueno, hace bici, caminando me duele y en bici no, bueno, hace bici. Claro, todo esto ayuda a que esa cicatriz quede más, que la cicatriz quede mucho, quede más blanda, mucho más elástica, más parecida a lo que quedó de la parte del músculo, porque sabemos que una cicatriz donde se rompió un tejido no vuelve a ser lo mismo que antes. Pero sí queda elástica y nosotros queremos que esa cicatriz sea elástica igual que el músculo, para que vaya todo junto y sea todo uno. Y entonces, bueno, que haga alguna actividad para que esto va a favorecer la recuperación, va a favorecer la cabeza de las personas, pero va a favorecer la recuperación del desgarro en sí. Y el grado, bueno, el tiempo del parate va a ser hasta 21 días más o menos, entre 15 y 21 días, dos o tres semanas, y cuando ya vamos a los desgarros graves, que son los desgarros de más de cuatro, de tres, cuatro centímetros, ya el parate es más de 28 días, a veces entre 28 y a veces son hasta 35 días, en el cual vamos a tener el parate, los primeros tres días como siempre va a ser hielo, compresión, elevación de la pierna y bueno, esa sea la actividad. En este caso, en los casos graves, el paciente va a necesitar muleta, porque no va a poder pisar, no va a poder caminar, ya pedirle que mueva va a ser todo un milagro, dos grados de movimiento va a ser una cosa loca, le vamos a pedir que contraiga isométricamente sin mover nada despacito, lo que pueda, lo que le salga y si no le sale nada, no pedirle nada hasta que pase un poquito, si vamos a tratar de drenar con un masajito muy suave, muy ligero, nunca en el lugar del desgarro, sino en la periferia, a los costados. ¿Dónde se dan más? ¿En qué lugar se puede dar, por ejemplo, los gemelos? El isquio, el isquio tibial. En los deportes es el que más contraemos y estiramos, provocamos eso. Y si no, por el golpeo de algún balón en el caso del cuádricep, y dentro del cuádricep en el recto. Bien. En el recto o femoral. Que le pasa exactamente lo mismo, contrae por un lado, pero por otro lado estás estirando. Bien. Y bueno, después vamos a tratar si el paciente puede ir a la pileta, que haga pileta cerca del séptimo día, décimo día, dependiendo de la persona. Y después, bueno, contraeción isométrica, movilizaciones, movimiento, estiramiento, siempre hasta el límite del dolor, siempre que ya la indolora, tratando de no desgarrar más, obviamente, de lo que tenga. En estos casos, de los desgarros graves, masajito una semana, despacito, tranquilo, no mucho más que eso. Los primeros tres días de hielo, después a veces agua caliente, a veces no en el lugar, pero sí un poco más alejado como para que estimule un poco también la circulación y eso ayude a reparar y ellos van a empezar a andar bien a partir del décimo día, se van a sentir mucho mejor, que les duele mucho menos por un lado, y por otro lado que ya entran a mover un poco más, que logran pisar mejor, ya sacan la muleta, ya pueden caminar, si bien con molestias, pero bueno, ya no tener la muleta ayuda, ayuda a la cabeza, es un paso muy grande y eso es bueno, y bueno, y después vamos a seguir, algunos usan lo que se llama tenso, la electroestimulación, muchos usan lo que es el ultrasonido, que también sirve, que provoca un masaje, un micro masaje celular, como si fuera una vibración, exactamente, exactamente, bueno, todo esto lo va a ayudar y es guiar al paciente a contraer, mover despacito, que no duela, y tratar de estirar también el lugar del desgarro para que la cicatriz se vuelva elástica o se mantenga elástica, y bueno, y cerca de la, ya cuando pasan 15, 20 días, ya el paciente sí puede moverse, hacer un trotecito suave, para ya al final de los 28, 30 días, volver a su, a su actividad ya con piques, freno, cambio de dirección, cambio de ritmo, volver a hacer su, la actividad que él, que él venía haciendo. Sí, la actividad correspondiente. En el caso de las, de si queremos prevenir esto, por un lado, adoptar las medidas de seguridad en el caso de cada deporte, ¿no es cierto? Eso es importante. En el caso del futbolista usa canilleras, en el caso del furro americano usan distintas protecciones que sirven a veces para esto. Por otro lado, hacer, hacer buena elongación antes de empezar el deporte. Buena elongación y también calentarse. Bueno, y esa es la segunda parte. Primero, una buena elongación pre. Ah, yo creía que era al revés. Primero se calentaba los músculos, luego se estiraba. lo puedes hacer en cualquier momento, pero lo importante es que elongues. Bien. No importa si antes o después del calentamiento. Yo lo haría antes, calentaría, seguiría elongando, si es posible, y después, y después de la actividad, volver a elongar. Yo generalmente aconsejo antes de la actividad elongar rebotando y después de la actividad me mantengo, me quedo quieto, estático. Esto para provocar una relajación y decir, el cerebro no hacemos más actividad, ya lo hicimos, tranquilos, relajamos, relajemos. Para que relaje la parte muscular. Y después, bueno, tener una buena nutrición, comer bien, fundamentalmente descansar bien, dormir antes de hacer la actividad una buena cantidad de horas, que generalmente son 7 u 8. Esto es muy importante porque esto nos permite estar lúcidos, pero sobre todo que el cuerpo esté lúcido, que se canse menos. Y después, bueno, manejar esto, si estoy cansado, no seguir, porque generalmente cuando estamos cansados es cuando más posibilidades de agarrarnos hay y comer bien. Hidratarte bien es muy importante durante la actividad o antes y comer bien también, porque los nutrientes van a hacer que el cuerpo queme bien, la energía funcione bien, drene bien, los desechos los elimines bien y eso va a hacer que también funcionemos bien. Entonces, esto es muy importante. Después, bueno, hay personas que para evitarlos hacen masajitos, otros hacen jacuzzi, otros van al... todo en ese caso es bienvenido, pero con calentar bien, con estirar bien y con comer bien y dormir bien, reposar bien, esos son los elementos con los cuales podemos ayudar a prevenir los desgarros. Bien, bueno, fundamental, la alimentación, el descanso, para vivir bien en realidad, siempre, ¿no? La alimentación, el descanso y, bueno, el deporte también, obviamente, y esto de calentar y estirar antes de realizar una actividad física que demanda, así como es el fútbol, que demanda de, ¿cuántos son? ¿80 minutos? ¿90 minutos? 90 minutos de un ejercicio excesivo. son 50. Sí. Termina jugando 50, vamos a ser realistas. Bueno, 50 serán entonces. Porque antes que se va la pelota, juegan 50. Sí, no soy muy asiduo de ver fútbol, pero, bueno. En ese sentido, como deporte, es mucho más exigente y gastador de energía el básquetbol, que sí juega en los 40. Vámonos. Corre en los 40. Corre en los 40. Genial. Bueno, Franco, y, por ejemplo, después de jugar, que se ve mucho en el fútbol americano y se meten en esas tinas de hielo. Los rabies lo hacían, sí. ¿Eso también ayuda o no? ¿O es un golpe muy brusco estar tan...? Se puede hacer, se puede hacer. Dicen que es para que, para disminuir, disminuir los hematomas, los golpes. Se usa mucho en el rugby, en el fútbol americano, por los golpes. Puede ser, no tiene validez. Lo importante es no pasarlo de frío, porque puede ir a una hipotermia, ¿no es cierto? Generalmente hacen golpes de un minuto, dos minutos, no más que esos. Científicamente e investigativamente no hay nada comprobado que eso realmente evite algo. si en un deporte que se choca mucho como el rugby, si vos le pones eso, la persona va a sentir menos dolor, se va a sentir un poco mejor y lo que vas a hacer es que la cabeza de esa persona esté mejor. Bien. Y eso va a fomentar que su cuerpo va a estar mejor. Claro. Pero si vos después me lo decís fisiológicamente, realmente esa mejoría se ve microscópicamente, no hay investigaciones todavía que lo avalen. Bien. Sí, si te golpean, a ver, te golpean con el hombro, reiteradamente los brazos y vos le pones hielo, vas a sentir que estás un poco mejor y no se te va a hinchar tanto y no va a haber tanto hematoma. Bien. Y vamos a tener eso controlado. Lo importante es que después lo sigas haciendo los tres días. Genial. Bueno, Franco, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que quedó totalmente claro, ¿sí? Un poco extenso, pero totalmente claro. Creo que los que están del otro lado lo entendieron perfectamente, pero es muy minucioso cada cosita que explicaste para entender bien esto que son los desgarros, digamos. Porque uno, a lo mejor, está mirando tele o estamos mirando fútbol, por ejemplo, y ves a alguien que se tira el piso y decís, bueno, este pobre muchacho se desgarra todos los partidos, se cae todos los partidos, se lesiona todos los partidos y por ahí uno no entiende bien a lo mejor estaba mal curado, mal sanado, volvió a jugar y no lo debería de haber hecho. Sí, o entró rápido, hay que ver las exigencias también de, bueno, por un lado la persona que quiere volver y por otro lado también las exigencias del club, monetaria, sponsor, bueno, en el nivel nuestro, mejor acá en Las Varillas no tanto, pero a nivel mundial, nacional, hay presiones, se vive y se ve otras cosas. En caso típico, ahora están jugando, están jugando Boca-River, la final, la semifinal de la Libertadores y hay un chico que es Salvio que se viene lesionando hace dos años bastante seguido y bueno, ahora Boca le pedía, el otro día cuando jugó con River le pedía jugar y que tenía que jugar sí o sí, él un poco que no quiso, él lo venía apurando y bueno, eso es parte de las presiones extra, de la lesión en sí y ahí el quinesiólogo hace lo que puede porque ya no depende de él, o sea, el tratamiento sí lo hace pero a lo mejor el quinesiólogo no quiere que vuelva pero viene alguien de arriba, tiene que jugar y una lesión mal curada. Te volvés a desgarrar y volvés a estar otro mes y el desgarro es más grande y más tiempo de recuperación y en definitiva terminás perjudicando al equipo, a vos y a distintas cosas si juega una final si yo sé que es una final yo generalmente le digo que se arriesguen porque primero nunca no vas a jugar muchas finales a lo mejor muchas veces salvo que sea Roger Federer que juega que está acostumbrado y por otro lado es la final te lesionás después no hay más bien se acabó el torneo ahí en teoría y tenés dos o tres meses de descanso para volver a empezar con la pretemporada entonces bueno decís bueno el último partido juego y si va bien va bien y si no no en cambio si cuando estaba inicio de campeonato mitad de campeonato y queda mucho por delante generalmente yo soy más conservador no, no jugues saltar un partido saltar dos mejor saltar uno o dos ahora que no seis o siete claro eso es lo que sucede después bien bueno Franco muchísimas gracias nos vamos con los auténticos decadentes loco por tu forma de ser gracias a vos Cecilia gracias a toda la audiencia y que tengan un buen día gracias por escuchar gracias a todos gracias a todos gracias a todos